Soy alegre y que esta vida es para vivir, soy coca y que viva mi lindo carnaval Amores, amores ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? Mi amor era todo, 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 para ti, luz de mi alma Mi amor era todo, 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 para ti, luz de mi alma Soy alegre y que esta vida es para vivir, soy coca y que viva mi lindo carnaval Soy alegre y que esta vida es para vivir, soy coca y que viva mi lindo carnaval Es amor, morenita vida mía, soy coca y que viva mi lindo carnaval Soy coca y que viva mi lindo carnaval ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? Mi amor era todo, 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 para ti, luz de mi alma Mi amor era todo, 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 para ti, luz de mi alma Soy alegre y que esta vida es para vivir, soy coca y que viva mi lindo carnaval Soy central, lo mejor, lo mejor, me escuchó, ay, 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 coca y que viva mi lindo carnaval Esos latineros de la Interpol, quien están todos, métale ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? ¿Por qué, por qué me has dejado, morenita vida mía? Mi amor era todo, 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 para ti, luz de mi alma Mi amor era todo, 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 para ti, luz de mi alma